Ya se dio. ¿De cuántas personas? 64 mujeres, de los dos seres. No tengo el dato exacto ahorita de qué penales, pero ahorita más tarde se los paso. Sí, también se era. ¿A qué se debe esta estrategia? Son 64 y 104, 168. ¿A qué se debe esta estrategia? Posiblemente podamos tener algunos más, pero todavía no puedo configurarlo. Bueno, es parte de los trabajos que estamos haciendo para eliminar la sobrepoblación y controlar también los penales.